Silky Terrier australiano. El Silky Terrier australiano es un animal de compañía vivaz, curioso y devoto que fue creado en Australia a finales del siglo XIX. Este perro diminuto tenaz es perfectamente capaz de despejar su casa de cualquier roedor, aunque rara vez se utiliza en este papel. Aparte de ser una gran mascota esta raza también dará a su casa una protección fiable contra invitados no bien recibidos. En la segunda mitad del siglo XIX varios yorsair terriers encontró su camino a Australia, específicamente a Victoria y Nueva Gales del Sur. Con el fin de mejorar la calidad de su pelaje algunos de estos caninos fueron apareados con terriers australianos. Inicialmente el híbrido que resultó de estos cruces fue referido a veces como el terrier australiano, pero a veces se llamaba el yorkie o el sedoso. Algunos expertos proponen que el dandiedinmont terrier y kairn terrier se pueden encontrar en el linaje de Silky Terrier. Su desarrollo se completó en 1906, cuando fue oficialmente aceptado como una raza única en Nueva Gales del Sur. El estado de Victoria siguió el pleito y reconoció la raza en 1909. Sin embargo dos estándares diferían en varios artículos importantes, en particular peso y tipo del oído. En 1926 se elaboró un nuevo estándar con el fin de eliminar estas discrepancias y este perro fue concedido con el nombre formal de Sidney Silky Terrier. El nombre actual de la raza fue dada en 1955 y en 1959 finalmente mereció el reconocimiento a nivel nacional. Este estándar final aprobó los pesos ideales para el australian Silky Terrier en el rango de 2,7 a 5,4 kilos. Encontró su camino a Inglaterra gracias a miembros del servicio militar extranjero y la clase alta británica. Este perro se hizo conocido en los Estados Unidos después de la segunda guerra mundial cuando los militares y las mujeres que regresaban de América trajeron sus especímenes a sus ciudades natales. En 1959 el American Kennell Club comenzó a registrar esta raza. Nell Fox, el dueño de agradable residencia canina, fue uno de los más popularistas de este país e incluso escribió un libro sobre esta raza llamada Terrier australiano. Actualmente el Silky Terrier australiano sirve exclusivamente como perro de la familia y participante exitoso en el círculo. También es valorado por su fuerte instinto protector que lo convierte en un observador maravilloso. El Silky Terrier australiano es un perro pequeño con mucha fuerza personal que continuamente entretiene a sus amos con sus bromas inteligentes. Esta raza buena pero audaz se nutre de la compañía humana y tiende a sufrir de un estrés serio si está confinada sola dentro de cuatro paredes durante todo el día. Por lo que hace una gran mascota para las personas. En general, este perro le gusta pasar tiempo con los niños, aunque no es de carácter paciente y puede lastimar a un niño pequeño si se arranca el pelo mientras se juega. Como regla general, el Silky Terrier australiano recibe a todos los desconocidos con frialdad e intensidad observa sus acciones con el fin de revelar amenaza a su territorio o personas favoritas. No obstante, la socialización temprana garantizará su actitud tolerante hacia las personas desconocidas. A pesar de su tamaño moderado defenderá fácilmente la casa y sus ocupantes de cualquier huésped no deseado. Por otra parte este perro es extremadamente vigilante y ladrará en la casa. Esta actitud puede no gustar a sus vecinos, pero hace que este perro un observador muy eficaz. El Silky Terrier australiano es un perro que percibe a sus contrapartes ya sea como una amenaza a su territorio o como pretendientes a su estado dominativo. Sin embargo, no significa que no puede coexistir con otros perros con temperamento similar. En lo que se refiere a otros tipos de animales domésticos, incluyendo un gato casero, esta raza no constituirá ningún peligro para ellos si los animales se introducen correctamente el uno al otro. La capa larga de la Silky Terrier australiano tiene sólo una capa y por lo tanto requiere mantenimiento moderado. Es suficiente cepillar este canino dos o tres veces por semana para mantener su pelo libre de enredos y esteras. El baño es generalmente necesario una vez por mes y puede ser realizado fácilmente por los amos. Inspeccione las orejas del perro con regularidad para notar los primeros síntomas de irritación o infección y limpiar con precisión con un limpiador aprobado por veterinario y tejidos blandos. Otras rutinas de cuidado que este perro necesita incluyen corte de uñas mensual y cepillado semanal de dientes. Suscríbanse y comenten para mejorar el canal para ustedes.